Razoneros, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy tenemos este video hablando sobre jugadores mexicanos que podrían fichar el AC Milan junto con la gente de Prime Football. Tenemos aquí la primera parte del video y luego la segunda la tienen en su canal. Como siempre la tendrán abajo en el link en la descripción de este video. Y nada, disfrutenla y espero que les guste muchísimo de este video. Bienvenidos a Prime Football. Hoy tenemos un invitado especial. Como muchos ya saben y muchos ya no se han estado viendo. Aquí en el canal vemos dos milanistas de corazón. En toda la vida. Sí, sí, sí. Y pues hoy nos acompaña un aficionado, pero todavía más que nosotros, o el triple que nosotros, y con un canal muy entretenido. Si entre nuestros seguidores hay alguno que otro aficionado al Milan como nosotros, como Pipo, tienen que ir a seguirlo porque de verdad van a encontrar noticias, fichajes, todo lo relacionado con el equipo. Lo van a encontrar con Pipo. Toda la actualidad. Entonces, pues bienvenido Pipo. ¿Cómo estás? Gracias. Todo bien, todo bien. Aquí con muchas ganas de hablar sobre nuestro equipo y sobre las posibles variables mexicanas, Madrid y México, que nos podrían caer bastante bien. Exacto, sí, sí, sí. Gerson, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos listos para compartir el gusto por el equipo del Milan y buenos fichajes que podrían llegar a reforzar al equipo. Exacto, entonces, pues si quieren, vamos comenzando. La dinámica que vamos a tener hoy es una sección que ya muchos de ustedes conocen, que es qué jugadores mexicanos podrían encajar en los mejores equipos de Europa. En este caso, pues vamos a hablar del más grande de Europa, como debe ser. Y pues vamos a ir diciendo a algunos mexicanos que podrían entrar en el once de Pioli y si no en el once, pues en el plantel, aunque sean como suplentes o como alternativas ahí, pero que pudieran estar en el Milan. Entonces, Pipo, que es, como ya lo comentamos, un seguidor del equipo y que crea contenido a partir de esto, pues tiene más identificadas las zonas que hay que reforzar y pues él ya conoce un poquito del fútbol mexicano, los mejores jugadores que tenemos aquí. Entonces, pues, ¿cómo ves, Pipo? ¿Qué zonas habría que reforzar en este Milan? A ver, viéndolo para la actualidad, realmente en este preciso momento, día 30 de enero, un lateral izquierdo sería lo más necesario de recambio. Luego estamos bastante descubiertos, pero poniéndolo un poco en perspectiva, digamos, a lo mejor no ahora, pero en uno o dos años. Sí que, por ejemplo, un jugador de la lista que me has mandado, como Raúl Jiménez, creo que sería bastante del nivel para ser nueve del Milan. Creo que ha tenido un excelente paso por la Premier. Creo que es el más famoso o el mejor mexicano, tal vez en la actualidad, en el panorama europeo o de primer nivel, en la élite del fútbol. Tal vez, no sé cuánta confianza le pueda tener la gente en Italia, pero en la Premier sí que es un jugador bastante bien visto, buena edad. A ver, no me recuerdo ahora, lo chequeo bastante rápidamente. Tiene, en el 91 tendrá sus 29 años, una buena edad. Creo que está bastante maduro, aún tiene una edad para ya rendir al primer nivel, en la época o en la primavera del fútbol. Y creo que sería una buena opción, creo que sería mi opción favorita. Aunque si es verdad que, por ejemplo, uno como el Tecatito Corona, con buena experiencia en el Porto, tiene el Tecatito, tiene 28 años, una buena edad también, creo. Con ya un buen paso a nivel también con la selección mexicana. Y más viendo nuestra falta por la banda derecha, creo que serían dos jugadores, sobre todo, que me llaman bastante la intención de poderlos traer al Milan. Sí, sí, sí. Sí, porque como comentas Raúl, pues ya ser un delantero experimentado y teniendo a Ibra y a Mandzukic, que quizás la edad ya no les permita rendir como antes, aunque claro que siguen siendo unos fueras de serie, pero pues no sabemos hasta dónde vayan a aguantar. Además que la temporada es muy larga, se juegan tres torneos, bueno, una o dos, después de la eliminación. Elimitación. Elimitación contra el Inter, sí, sí, sí. A lo mejor no para el inmediato, pero para el momento en que Ibra tiene que dejar el equipo, que seguramente será un momento no tan lejano, y un 9 joven con prospectiva y con calidad actual tiene que llegar. Y a mí me encantaría ver a Raúl Jiménez en el Milan, pero quizás lo veo un poco complicado por el valor que tiene. Estaba cotizándolo en Transfer Market y me parece que cuesta 40 millones y su contrato termina hasta 2024. Yo creo que esa podría ser la única limitante que quizás por esa razón no podría llegar al Milan. Sí, y además renovó, creo que el año pasado, ¿no? Entonces, como dices, tiene contrato hasta 2024 y pues sí sería complicado. Que sería una buena inversión, de hecho, en una de las transmisiones de esos partidos del Milan, Vito de Palma decía eso, que por qué no invertir 30 o 40 millones en un buen centro delantero y pues al final de cuentas te iba a terminar rindiendo, ¿no? Porque sí se necesita un referente de área que puedes tener ahí como alternativa a Leao o a Rebic jugando como 9, pero sabemos que sus características son otras, sus características son más de un jugador, un extremo, un jugador partiendo de banda hacia adentro. Entonces, necesitas a fuerza un referente y pues, en mi opinión, Raúl lo podría hacer bastante bien. Total, sí. A ver, creo que Raúl está listo para un reto así y por más allá que sea cierto el tema del valor, el tema del concreto que tiene, creo que seguramente la llamada de un Milan, en plan cuando te llama alguien como Maldini y te busca, la persona que te habla, como el equipo que está detrás de él, te hace saber que está interesado en ti, creo que te podría hacer ver que... con esto un viejo parecer o de opinión, de un momento otro, que no te preocupa mucho en una jugada, en un gol de Breshampton, pero sí que te viene un Milan y te pone la plata, más que la ilusión de a lo mejor que nadie viene aquí, y creo que se le podría convencer y que no sería tan complicado. Lo es, como si es verdad que entendés mucho de él, pero creo que la verdad que tiene un buen punto de gol, y que no... Sí, 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 es un delantero muy completo, la verdad, tiene todas las características de un 9 top o un 9 de élite, entonces creo que podría hacerlo bastante bien. Otro jugador que te recomendamos ahí, que también lo has podido seguir porque está un poquito más cerca de ustedes, es el Tecatito Corona, que ya mencionabas, que sería una buena opción en el extremo por derecha, porque no hay muchas alternativas. Terminaron por ocupar ahí a Abraham Díaz, cuando hubo necesidad, y hasta Leao, en un partido, jugó como extremo por la derecha, entonces podría ser una buena opción, y tomando en cuenta las características que Pioli buscan un jugador extremo por la derecha, creo que lo podría hacer bastante bien Tecatito, porque se puede desenvolver tanto de carrilero, como de lateral, como de extremo, entonces puede apoyar mucho, o puede cumplir la tarea que cumple Salmakers en el Milan, apoyando a Calabria en fase defensiva, pero también yendo hacia adelante bastante bien, porque es un tipo muy encarador, es muy ágil con la pelota, y además que le gusta asistir, es muy buen asistidor, entonces le caería bastante bien. ¿Tú cómo lo ves? Yo aparte, yo creo que en el tema del uno contra uno, se ganaría, o sea, creo que actualmente el Milan hace falta un extremo derecho que tenga la capacidad de saltar el hombre, y Salemei quiere hacer un gran trabajo, sobre todo en el despliegue, y en el sacrificio a nivel defensivo, pero cuando tiene que hacer la jugada ofensiva, no tiene esa creatividad o ese mano a mano, que por ejemplo, si tienen Leao, que si por ejemplo puede tener más Rebich, y que a lo mejor si puede tener también Jesús Manuel Corona, creo que sería una buena opción, ha sido un jugador que bueno, tiene tiempo ya en la liga portuguesa, con el Porto, bastante conocido, de los mexicanos siempre más sonados en el mundo, y creo que sería una buena opción, en plan, que creo que aparte no es que no se ha hablado, se ha rumoreado, alguna que otra vez, muy poco, por lo cual tampoco es un nombre totalmente fuera de las oficinas, en casa de Milan, que si está cerca de llegar, o que si se ha rumoreado mucho, no, pero sí que ha sonado alguna vez, me recuerdo haberlo dicho en otro video, así que seguramente es una opción bastante contundente, que el Milan podría probar de hacer, y que con la edad que tiene, creo que estaría dispuesto y listo para un reto de esta magnitud. Exacto, ¿tú qué opinas? Sí, a mí me encantaría verlo en el Milan, ¿por qué? Porque tiene unas buenas condiciones hacia el frente, en el Porto ha cumplido mucho las funciones del lateral derecho, o sea que tiene bastantes nociones a la defensiva, quizás, lo que podría llegarle a costar un poco, sería la adaptación al fútbol italiano, porque ya vemos en el claro ejemplo de Irving Lozano, que es un grandísimo jugador, tuvo quizás la primera temporada bastante irregular, hasta que se pudo llegar a adaptar al fútbol italiano. Tecatito Corona es fantástico jugador, en el uno a uno, como ya lo decían ustedes, es brillante. Sí, que además, bueno, en el caso de estos dos jugadores, Tecatito y Chucky Lozano, creo que sí, me inclinaría un poquito más por Chucky, digo por Tecatito, porque a pesar de que Chucky tiene 25 años recién cumplidos, y ya está adaptado a la Serie A, y todo esto, creo que Tecatito encajaría un poquito mejor en el esquema de Pioli, por lo que mencionaba hace un rato, las características que Pioli busca en sus extremos, porque sí le solicita bastante apoyo en fase defensiva, y creo que Chucky, a pesar de que Gattuso lo ha hecho ser más trabajador, pues sí le cuesta un poco ese aspecto del juego, ¿no? Entonces, creo que Tecatito sí podría ser la opción ideal ahí como extremo por la derecha, hablando de mexicanos, claro, porque las otras opciones, o las que han sonado últimamente, Florian Tobán, el mismo Benji C.P., entonces pueden ser buenas opciones, pero digo, de estos que mencionamos, el que encajaría más es este Catito.